Colgado de un barranco Duerme mi pueblo blanco Bajo un cielo que a fuerza De no ver nunca el mar Se olvidó de llorar Por sus callejas de polvo y piedra Por no pasar Ni pasó la guerra Solo el olvido Camina lento Bordeando la cañada Donde no crece una flor Ni trasuma un pastor El sacristán ha visto Hacerse viejo al cura El cura ha visto al cabo Y el cabo al sacristán Y mi pueblo después vio morirse a los tres Y me pregunto pa' qué Nacerá gente Sin hacer o moriré Indiferente De la siega a la siembra De la siega a la siembra Se vive en la tabela Las comadres murmuran Su historia en el umbral De sus casas de car De sus casas de car Y las muchachas hacen bolillos Buscando ocultas Buscando ocultas Tras los visillos A ese hombre joven Que noche a noche Forjaron en su mente Fuerte pa' ser su señor Y tierno para el amor Ellas sueñan con él Y él con irse muy lejos De su pueblo y los viejos sueñan Morirse en paz Y morir por morir Quieren morirse en el sol La boca abierta al calor Como lagarto Medio ocultos Tras un sombrero Desparto Escapar gente tierra Esta tierra está enferma Y no esperéis mañana Lo que no se os dio ayer Que no hay nada que hacer Toma tu mula Tu hembra y tu arreo Es que el camino Del pueblo hebrero Busca otra luna Tal vez mañana Sonría la fortuna Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Si yo pudiera unirme A un vuelo de panomas Y atravesándolo más Dejar mi pueblo atrás Os juro por lo que fui Que me iría de aquí Pero los muertos Están en cautiverio Y no nos dejan salir Del cementerio El turismo